Música 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 Sabe de mi Sabe de todos Es bien chismoso Es como Pati Chapoy Feliz Navidad Feliz Januca Feliz Januca Feliz Januca Estamos celebrando el natalicio de nuestro Señor Jesucristo Es colecto Del mundo mundial, del universo universal Nada, nada Houston ¿Quién vas tú? Esa cortinita No me late Papá, entonces voy a ir a Houston El equipo de los hermanos Cabrera El de la Borre El de la Borre De Canuto Mayor De todos los Santiago Macías y Santiago nada más De la Güera Si yo me muero Si yo me muero a quien te... Gracias para este juego Houston era, si tuviéramos a Tisha A Randy Watson Este es el muchacho ¿Cómo te fue la cena en la vida? Bien Esas reuniones divertidas donde el tío se pone borracho y le pregunta a la sobrina Mi niña ¿Ya probaste macho? Toda la mesa se queda abriendo y pasa en el reflector Tú con el ponche ¿Eh? 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 No estamos tan... Igual nos pasa el productor Mi niña Mi niña ¿Ya probaste macho? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dijo? ¡Eh! 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 Pero está bien Una botanita para desemparse Porque sobró harto recalentado Harto recalentado Pavoroso Chocolomo Todo Bacalado Pasaña Bacalado Pagueti Ensaladas de navidad y rusa De guanzanas Todo De todo Ahora si, de aquí A los tamales Vamos a subir No No more No more No more Lo que necesitan Caile ganas MinNero No more museum Es En Suppre En Con En Vis In Fly In B Del On